Regálame un segundo apenas de tu tiempo Pues solo son palabras que nacieron para ti Déjame intentar ser parte imprescindible de ese cuento Déjame será un momento y si no aplica será el fin Mirar tus ojos bien de cerca y encontrarme su reflejo Compartiendo el mismo aire teniendo un plano feliz Te resultará sencillo teniendo todo tan claro Tal vez suene un poco raro pero Tan solo guardo el eco del canto que brotaba de tus movimientos Y tu sonrisa al viento Dejándome el susurro de tus sentimientos Soñé tu rostro una vez sobre un paso verde claro Estaba cerca del faro mostrando tu desnudez La luz del día se fue luciérnagas del camino Iluminando el destino que guardabas para mí Nunca antes tuve sueños que rompieran la barrera Lo mismo dentro que fuera a mirarte me hace feliz No malgastaré cariño el segundo que me has dado Háblame si estoy callado pero Tan solo guardo el eco del canto que brotaba de tus movimientos Y tu sonrisa al viento Dejándome el susurro de tus sentimientos Me ahogan los pensamientos Como arena en el desierto desde el día en que te vi Los sueños son el reflejo De una realidad que existe solamente para ti Me ahogan los pensamientos Como arena en el desierto desde el día en que te vi Los sueños son el reflejo De una realidad que existe solamente para ti Oh, solamente para ti Oh, tan solo guardo el eco del canto que brotaba de tus movimientos ¡Gracias!